Hola a todos inversores, yo soy Pepe Jiménez y estas son las pautas de Finanzas.com Josep Codina, director de análisis de la revista Inversión y de Finanzas.com Bienvenido a un nuevo episodio de las pautas, ¿cómo estamos Josep? Bien, aquí esperando... Esperando al BCE, que se suele decir, bueno pues nada, efectivamente Josep, la decisión del Banco Central Europeo sobre los tipos de interés es inminente, la estamos esperando, el mercado da por hecho que va a recortar el precio del dinero, además será la primera vez en la historia que el BCE comienza un ciclo de recortes de tipos antes que la Reserva Federal, veremos cómo lo encajan las bolsas. El caso es que esto le pille al IBEX, Josep, flirteando con los 11.400 puntos y más que el propio recorte, que ya está muy descontado, va a depender un poco la reacción de las próximas semanas de las expectativas que ofrezca Christine Lagarde. Así que Josep, ¿cómo le coge, cómo nos coge el BCE al mercado? Bueno, pues como bien dices, la clave va a estar en la rueda de prensa, el mercado tiene descontado que se van a bajar 0,25 puntos básicos los tipos de interés, van a quedar en el 4,25 y el tema va a ser la reacción a esa rueda de prensa, si puede ser que nos dé con la pauta típica del anagio bursátil de comprar con el rumor, vender con la noticia, veremos si una vez se hace efectiva, más que nada también por las consecuencias que pueda tener luego la declaración, o bien si sirve para catapultar o catalizar la situación en la que estamos. Porque si vamos a ver nuestro gráfico habitual de trabajo con el IBEX, vemos que a niveles de cierre en estos momentos estaríamos marcando nuevos máximos anuales, no en micro diarios, porque se marcaron el lunes por encima, pero estamos de momento por encima de los 11.400 puntos. Sabemos que nuestro siguiente rango objetivo lo tenemos en la zona de los 11.500 hasta los 11.800, sería el siguiente recorrido que podría darse ahora si las expectativas son mejores que las previstas y que realmente se puede encadenar una serie de bajadas de tipos, aunque yo sinceramente creo que van a mostrar mucha cautela, viendo que la FED tampoco no ha movido todavía ficha y andar desamparados por ahí tiene también sus riesgos y puede ser que simplemente nos den largas y digan esperaremos a ver qué nos dicen los datos para ver si continuamos o no, esa puede ser la opción más probable. ¿Cabe la posibilidad, Codina, de que haya una gran decepción en la rueda de prensa y tengamos cuatro o cinco días movidos de mucha volatilidad y caídas? Bueno, no es descartable, pero ciertamente de momento los indicadores de volatilidad y estas cosas no nos están mostrando precisamente movimientos en ninguna dirección de grado elevado. Es decir, es algo que, de hecho, un buen banco central tiene que advertir, o sea, no puede sorprender a los mercados y de hecho la bajada de tipos no sería una sorpresa, con lo cual, y si probablemente se hubiera arrepentido de la decisión, nos hubiera estado filtrando para que eso no provoque movimientos, es decir, que yo creo que eso va a estar bastante descontado. ¿Qué tocará vigilar? Bueno, pues en el caso del IBEX, otra vez, la zona de los 11.100, que vamos subiendo un poco como soporte entre los 11.000 y 11.100 ahora, que no nos pierda esa directriz de avance que tenemos en el gráfico y que realmente pueda capitalizar hacia arriba, buscar estos objetivos. Estamos en un cuarto año del ciclo presidencial americano y los meses de junio, julio y agosto suelen ser buenos para el mercado, contra lo que suele ser habitual en el resto de ejercicios. Pues nada, Corina, mantenemos estos niveles en el radar, muy atentos a la rueda de prensa de Cristina, pero sobre todo también a los tres o cuatro días siguientes, que serán importantes para ver el rumbo que toma el mercado. Sí, porque tenemos también que, claro, la semana que viene hay reunión de la FED y tendrá la reunión justo exactamente el mismo día que se conozcan los datos de inflación en Estados Unidos. Con lo cual, bueno, ahí sí que podría haber una sorpresa, que no, que sería realmente una sorpresa si la FED dijera, ah, pues me da por mover tipos, que de momento se descuenta absolutamente uno. De ahí la necesidad de estar muy atento. Bueno, Corina, con los valores. Vamos a esa noticia esta semana. Inditex que ha presentado unos resultados que han tenido muy buena acogida en el mercado. No ya por los resultados en sí, que se esperaba una desaceleración de las ventas, sino por las proyecciones. Ya sabes que Inditex suele dar como un pequeño avance el trimestre en curso, ¿no? Y las proyecciones que ha presentado este trimestre en curso son muy buenas, ¿no? Con un crecimiento de las ventas del 12%, que permite pensar que, bueno, pues que habrá una temporada de verano bastante sólida para el grupo, ¿no? Así que, pues bueno, esto lo has contado con subidas en bolsa. A ver cómo tenemos los gráficos. Codina, ¿qué te cuentan? Bien, bueno, pues sí es cierto. Realmente la sorpresa en los datos de Inditex ha sido sobre todo en la mejora de márgenes, porque a pesar de la reducción de los ingresos, se ha ganado mucho más dinero por el tema de los márgenes que tiene. Y si hace esta previsión, que probablemente la campaña de verano, pues con todo el tema de cambio climático y estas cosas por la invierno, han dejado de tener más peso por ahora y tienen más peso las de verano, pues probablemente lo está descontando positivamente. De hecho, nos hemos vuelto a ir a los máximos históricos. Hoy los habría perforado de forma testimonial en el gráfico, como vemos. ¿Qué ha significado también esta publicación ayer de los datos? Bueno, pues que rompiera de una forma definitiva esta estructura triangular de continuación que teníamos. Es verdad que por ahora se nos frena en este nivel de los 40, en torno a los 46, 50, que no conseguí todavía superar, pero si lo rompe al alza deja el camino abierto para buscar la siguiente referencia que tenemos entre los 48 y los 50 euros, que sería donde debería buscar el nivel. Ahora, ¿qué tiene como soporte? Bueno, nos ha dejado un hueco de escape con la publicación de estos datos, que todo ese rango entre los 44, 50 más o menos y los 45, 50, hay un euro ahí de hueco, que eso va a actuar en principio de entrada como soporte si busca cerrarlo, y que en principio no nos estropea para nada el gráfico, incluso pues con bajadas hasta la zona de 43, que sería la que realmente a partir de ahí nos dejaría más al balón en lateral. Pues, oído, Corina, mantenemos estos niveles, como te digo, en el radar, y ahora vamos con una sesión de OPA, Corina. OPA, Sabadell, BBV, se prevé que sea muy larga, estamos hablando ya de que a finales del 24, casi en el 25, BBV ya ha presentado todas las solicitudes de autorización, porque ahora tienen que venir el BCE, la CMNV, la CNMC, luego ya veremos a ver qué dice el gobierno, que en principio no se puede negar, pero algo puede decir. Así que esto se prevé largo, Corina. Y a los inversores, lógicamente, lo que quieren ver es cómo van los dos valores, qué cuentan los gráficos, Josep. Bueno, pues empezamos con el BBV. Es el que tiene la posición algo más debilitada. Y como vemos, ya comentábamos que se había frenado en torno a la media de 50, que le estaba actuando como resistencia, y que nos dejaba una estructura en la que necesitaba consolidar después de haber marcado esos nuevos máximos históricos, precisamente justo antes de lanzar la noticia de la OPA, que en principio parecía que no había sido demasiado consensuada, y que se está convirtiendo precisamente en una OPA hostil, con las consecuencias que ello deriva. Además, algo que le puede estar afectando es que en lo que sería el estudio de la OPA, lo que iba a hacer era un cambio de cromos, es decir, dar acciones de BBVA a cambio de las del Sabadell. ¿Y eso qué impacto tiene? Bueno, pues si las acciones de BBVA cada vez valen menos, pues también va a suponer una complicación. De hecho, lo que está es perfectamente en una fase de consolidación. Ahora ha ido a testear la media de 100 sesiones, pero ha perdido la zona o perdía la zona de los 9,50 para ello. Ahora la está recuperando, pero queda así bastante lateral. Lo que sí que sería ya más, para dejarnos más con un escenario a medio plazo que marcar esta lateralidad, tenemos el soporte en la zona de los 9 euros, que sería interesante que ese sí que no se perdiera en ningún caso, a pesar de los movimientos que pudiera haber. Pensemos que ahora todo el sector no le va a beneficiar que el BCE inicie la bajada de tipos. Eso también, pues a nivel sectorial puede pasar cierta factura. Y por arriba el valor tiene que superar la zona de los 10,50 prácticamente para volver otra vez a tener opciones de verse un impulso a la alza con el que ir a buscar la zona de máximos anuales y continuar con la progresión hacia arriba. ¿Y Banco Sabadell, Coina? Y al opado, bueno, al intento de opado, pues bueno, realmente estamos por... En ningún momento se ha alcanzado la cifra que se hablaba del precio de opa, que estaba hablando en torno a los 2,16 euros. Eso es porque hay dudas. Eso es porque hay dudas. Exactamente, porque hay dudas de que vaya a ocurrir. Y también nos ha dejado el valor bastante parado, bastante en rango lateral. En las últimas sesiones sí que he tenido una corrección después de haber marcado, pues de intentar el primer ataque a la zona del segundo ataque, perdón, a la zona de los 2 euros, que se ha vuelto a frenar en la zona del 1,97. Tenemos en esta referencia. Y bueno, aquí en este caso el soporte importante lo tenemos en la zona de 1,80. Todavía alejado también de la medida de 50 que nos está pasando en torno a los 1,70, que puede actuar como soporte natural si el valor entra en una fase más o menos de posible corrección que por ahora pues tampoco no hay nada que nos esté indicando que ello vaya a ocurrir, sino más bien que se esté quedando lateral pues a la espera de que se vayan conociendo distintas noticias. Es una operación realmente compleja. Miraba todo el tema de, por ejemplo, de planes de pensiones que controlan cada una de las entidades y todo eso. Y realmente tiene mucha miga la operación. Es compleja, Corina, es compleja. Y el mercado pues está reaccionando con volatilidad, hay incertidumbre. Sobre todo hay que recordar que cuanto más baje la acción de BBVA que está bajando, peor, más se complica el panorama, ¿no? Porque al final lo que van a recibir los accionistas del Banco Sabadell son acciones de BBVA por las suyas a cambio de las suyas que tienen en Sabadell, ¿no? Con lo cual si van a recibir acciones de BBVA y caen las acciones, pues es menos atractiva para aceptar la oferta. Y por ejemplo, BBVA le ha afectado pues el resultado de las elecciones en México. Correcto, correcto. Entonces, claro, toda esta serie de factores pues marcan, marcan. O sea, que BBVA tampoco tiene la culpa de eso, pero efectivamente... El mercado se ha puesto nervioso por ahí y ha empezado a caer. Bueno, vamos con... Para terminar con los bancos, Codina echó un ojo a dar con Santander a ver que parecía ahí que estaba tirando fuerte pero también con este revuelo que ha habido sobre todo con el caso de México aunque a ellos no les afecta. Pero bueno, han castigado a todo el sector. Parece que se ha parado ahí en los 4,8 euros. Sí, bueno, realmente necesita consolidar el ataque a ese nivel. Pensemos que está muy cerca de esos máximos históricos que están en torno a los 5,06 euros creo recordar. Entonces, bueno, pues está ahí en esos niveles. Es normal que también acumula una subida bastante importante sobre todo pues desde que rompía el nivel casi de los 4 euros, 3,85 en el mes de marzo y bueno, pues se ha ido a buscar prácticamente esa zona de los 4,80. Ese casi un euro de subida es un recorriendo importante, es casi más de un 30% en el valor y es normal que ahora también pues esté en esta fase de consolidación. Puede testear ahora en breve el apoyo a la media móvil de 50 sesiones que es el primer soporte en torno a los 4,60, 4,62 ¿vale? Que son también máximos o niveles de máximos donde se frenó en el primer intento de primer impulso que tuvo después de esa salida de la consolidación lateral. Y bueno, lo que tiene que romper es eso efectivamente la zona de los 4,90 para ir a buscar nuevos máximos históricos. La cifra de los 5 euros también tiene su efecto imán para ir para poderse atacar y si rompe estos niveles quedará en condición de subida libre y puede extender incluso el avance hasta la zona de los 5,50. No son malas perspectivas para Santander, Codina. No podemos decir lo mismo... Ha río revuelto ganancio de pescadores. No podemos decir lo mismo de Grifols. Grifols que presentó resultados a mediados de mayo. Parece que el tema de negocio ya no genera tanto pánico. Pero sí que es verdad que los resultados no han servido para impulsar la cotización. De hecho, cae algo más del 4% desde que presentó. Y los inversores siguen teniendo dudas con los fundamentales, sobre todo con el flujo de caja que hay mucha más visibilidad a partir de 2025. Y el caso es que la acción sigue sin despegar. Codina. Bueno, pero se está tomando su tiempo porque realmente pues el palo fue realmente bastante significativo y lo que al final nos está intentando dejar aquí es una estructura de vuelta mayor. Puede acabar completando un hombro cabeza a hombro importante que dejaría un recorrido al alza. Vemos que los volúmenes en todos estos niveles pues desde que ha salido todo el tema del informe se ha movido bastante. El incremento de volumen ha sido bastante notable. Y bueno, por ahora el valor ha empezado a girarse medias ya está por encima de la media de 100 y por la media de 50 que estaban actuando como zonas de resistencia ahora ya pasan a ser soportes están a punto de cruzarse al alza entonces bueno pues tienen principal nivel de soporte en torno a los 9 euros y el clave a no perder para no volvernos otra vez a poner en duda la opción de este patrón de vuelta está en que no pierda los 8 euros. Para confirmar cualquier ruptura cualquier salida al alza deberíamos romper primero los 10.50 euros tendríamos el objetivo en la zona de los 12 euros como siguiente referencia a buscar y a partir de ahí pues intentar cerrar el juego que dejó la publicación del informe de Gotham que nos lleva pues prácticamente hasta la zona de los 14 euros. Bueno pues lo mantendremos como decíamos anteriormente vigilado a ver si es verdad que llega esa ruptura alcista Farmamar la verdad es que Farmamar está de dulce en las últimas sesiones lleva 5 o 6 días subiendo encadenando una racha alcista están máximos de enero acaba de presentar presentó hace unas semanas unos resultados bastante bastante buenos pero aparte hace un par de días en un congreso sobre de oncología ha presentado también nuevos detalles de prometedores de su medicamento estrella contra el tratamiento del cáncer de pulmón que es cerca con lo cual la compañía ha sumado el lado financiero que las cuentas van bien con un nuevo impulso de este medicamento y la cuestión es que lo tenemos ya a las puertas de los 40 euros con ya efectivamente bueno ya siempre hemos comentado con el tema de Farmamar hay que estar vigilantes también sobre todo más aparte de los resultados que pueda que pueda dar pues también cómo evolucionan sus distintos ensayos clínicos y en qué fase están y en qué países se aprueban sus tratamientos porque marcan bastante la contestación del valor y provoca que tenga estos movimientos muchas veces pues bastante bastante bruscos a nosotros nos activaba como siempre pues la señal con la superación de la zona de los 35 euros lo comentamos es verdad que ha tenido luego una fase ahí bastante de consolidación hasta que ha conseguido superar nuevamente la zona de los 38 euros vale y ahora ya se dirige a los 40 que sería nuestro primer nuestro primer objetivo y luego ya tendríamos la extensión hasta el nivel de los 44 euros vale hasta ahí veríamos a ver qué es lo que ocurre que fue donde se frenó nuestro último tramo nuestro último impulso nuestra última operación que pudimos aprovechar con el valor que luego realmente pues acabó corrigiendo y marcando mínimos por debajo de los que los habíamos nos habíamos recogido y nos ha dejado bueno pues este tramo de subida bastante vertical ha recuperado ya a las medias móviles las todas como soportes y que es verdad que todavía no están ordenadas no tenemos todavía las 50 por encima de la de 100 y por encima de la de 200 pero como mínimo ya está por encima de ellas y ya son niveles de soporte aquí habría que vigilar que no pierda la zona de los 35 50 porque nos puede amargar otra vez y volver a quedar otra vez en la zona del rango lateral y ya digo la clave está primero en la zona el objetivo primero en la zona de los 40 euros que si supera pues para poderse hasta los 44 y a ver qué ocurre pues seguimos avanzando Codina ya que estamos con las farmas vamos a echar un ojo a otra muy potente que está en el IBEX que es Roby que iba como un tiro a ver qué ha pasado de esos gráficos Codina pues sigue como un tirón realmente bueno pues marcó nuevos máximos en torno a los 95 euros estos máximos históricos los marcó intradiarios es verdad que ha tenido que consolidarlos y ha retesteado con una bajada hasta la zona de los 85 simplemente ha buscado el apoyo en la media de 50 sesiones que de momento pues ha actuado como soporte y vuelve a estar haciendo dejando una posible estructura de continuación similar a la que nos deja pues en varios periodos anteriores ¿dónde estará la clave? bueno pues consiga consolidarse primero por encima de los 90 euros de forma clave de forma clara perdón y luego por encima de los 92 que coja impulso para saltar el nivel de los 95 y ya tendremos ahí también la referencia de IMAN en torno a los 100 euros que puede ser pues algo que atrae al valor y que a su vez puede actuarle como zona de resistencia también importante a pesar de que para alcanzar esos niveles pues se habrá vuelto a colocar en condición de subida libre y marcando nuevos máximos históricos pero ahí es cierto que pues esas cifras redondas suelen pesar y suelen actuar también como resistencia y no son fáciles de pasar a la primera pues no son malas perspectivas como tampoco lo son y ahora Corina saltamos al mercado continuo para rematar la sesión de hoy pasamos a línea directa línea directa que veremos en el gráfico que efectivamente también iba como un cohete y bueno parece que ahora ya está digiriendo esa posibilidad de los avances que ha tenido Josep a ver cómo lo ves tú Sí bueno en línea directa recordemos que fue una especie de spin-off de Bank Inter de la parte de seguros correcto realmente pues salía en el mes de junio de 2021 y bueno sí que es verdad que primero tuvo un cierto tramo de subido desde los niveles que salió en torno a 1.40 más o menos se fue hasta la zona de 1.75 pero tras la finalizada ya tenía una fase de corrección importante que le ha llevado hasta casi los niveles de 0.80 ha estado durante prácticamente durante todo el 2023 y una parte de este 2024 moviéndose lateral consolidando esta posible estructura de suelo que finalmente en este mes de mayo pues la ha conseguido romper romper al alza y ha provocado esta subida bastante vertical que ha tenido que le ha llevado ahora otra vez a la zona de 1.20 donde se ha frenado evidentemente pues esta subida vertical de prácticamente desde los mínimos de 0.83 hasta la zona de 1.23 necesita su digestión y hoy estaría precisamente en esta fase de digestión que sería interesante que no se situara el valor por debajo de los 1.10 si aguanta esta zona de momento la estructura de avance es alcista y todavía si dobla ese rango lateral que le ha estado actuando como posible patrón de vuelta para revertir esta tendencia alcista tiene todavía proyección hasta la zona de los 1.30 1.40 para cumplir el objetivo teórico de este rango lateral estupendo Colina pues ya veremos qué pasa con todos estos valores veremos ya comentaremos lo que lo que haga el BC lo que diga Cristín Lagarde y hasta entonces pues seguiremos atentos a los mercados Josep buena semana amigo perfecto y a vosotros inversores nada más agradeceros vuestra atención desearos buenas inversiones y emplazaros a un nuevo episodio de las pautas de finanzas punto com hasta entonces un saludo a todos 2 2 Gracias por ver el video.